Seguí mandándonos fotos, seguí haciéndote amigo en Facebook de nuestro Mundo Triguero. Seguí también participando con tus ideas a través de correo electrónico que tenemos para ustedes, que es mundotriguero.com y por supuesto, seguí comunicándote con nosotros, porque en realidad tu vida, nuestra vida y la vida del Club León están siempre ligadas a través de la pantalla de la televisora. Vamos a ir a la sede social del Club León. Después dejamos por un momento el verde del Parque de la Fiesta Nacional del Trigo y nos instalamos en las mesas de casín del Club, porque el 1 y 2 de septiembre hubo un gran torneo de casín de tercera categoría por parejas y estas son las imágenes y los resultados. Así se jugó el torneo en la sede social y por supuesto queremos agradecer a todas las instituciones amigas que nos visitaron enviando a sus mejores parejas en tercera categoría para hacer un certamen que fue seguido sin duda por mucha gente en las dos jornadas, tanto sábado como domingo. Cuatro parejas del Club León participaron en el certamen y clasificaron para la final Nelly Opañone y Carlos Pandolfi. En definitiva, debemos felicitar a la pareja del Club San Martín de Marcos Juárez, Cornudela Leite, que fueron los grandes campeones de este certamen. El subcampeonato también en gran performance para los representantes de Progreso del Mettinger, Claudio Remondino y Jorge Seracio. El Club Leones estuvo muy bien representado y principalmente la calidad de las mesas y por supuesto la presentación de la sala de Villar, como siempre, es óptima. Debemos felicitar además a la subcomisión de Casín del Club Leones, que ya lleva dos torneos organizados con todo éxito. Ahora se vendrá el de segunda categoría, que por supuesto va a seguir a través de Mundo Triguero con toda la información para los asociados de la institución. Así pasaba por nuestro Mundo Triguero el Casín en la sede social del Club Leones.